¿Qué ves ahí? Perdón ¿Qué dice? Profundidad o un modelo No, profundizar un modelo es una pregunta Justicia social Y hay un cuón reprimido ¿Ves? Atacados por... ¿Hasta dónde te fuiste? No importa Mirá, ese soy yo más joven Tenías pelo ¿Cómo tenías pelo? Ah, no tenés todavía No tenías pelo Ah, eso es cierto No, canas no tengo Tengo el pelo decolorado Sí, claro Canas tienen los rati yuta de... No ¿Ves? Este soy yo Es un... Es un ahora mío Bueno, pero no te podés poner mal Porque te dije que no digas indios No, yo le voy a decir mi paisano a los indios Como decía San Martín No le voy a decir nativos Porque ya sé que son nativos Y te estoy contando Que hace 6.000 años Vivían yamanas acá Y sabían navegar... Está rebuena ¿Viste? Es azteca No, eso lo... No, eso es eso